Saludos mi gente de Poniendo Claro, hoy si tenemos un plato fuerte, me lo estaban pidiendo todos los viajeros, Gustavo me dijo tiene que hacer esa entrevista a Roy que va para el patio, Gustavo, aquí estamos con Roy y la grasa, que es lo que es mi hermano, a ti, no, pero esto no es una entrevista, esto es un conversatorio, vamos a subir diferente, ahí mi madre, vamos a brindar, vamos a subir, vamos a hablar, tu me entiendes? No hay que hablar porque la Derma corre cerca, no hombre tan querido, mire en lo que tu te tapa eso, Roy tu eres nativo de aquí de Monteplata, claro nativo de aquí de Monteplata, yo voy a ir por el liceo, donde en el parcial, donde en el parcial tiene la casa, claro, claro, viví ahí, me crié ahí, bueno, realmente donde yo vivía, primero, a la casa de Salomar, esa casera de mi abuelo, eso es salud, eso es salud, eso es para a los baños, a los muertos, no pusieron, pero tú supiste, tú vivías ahí entonces, sí, yo viví ahí, ¿y a qué edad porque tú vas a dos, ya quedas muerto? A los 17, 2004, 2004, 2004, 2004, ¿y ahí qué tiempo tú duraste allá de parte para venir otra vez para el patio? Yo, dos años, dos años, a los dos años de llegarte para el patio, volví para el patio, ¿qué es tan difícil la vida allá? Puede ser difícil, pero lo que hay que trabajar, enfocarte en lo que uno quiere, y nada, hacer lo bueno, la cosa bien es, No, como debe de ser, Roy la grasa, antes de hacer esta pregunta, tengo que darme un trago, Salud, ¿por qué tú eres como tan llamativo, que la gente te tiran tanto, los viajeros, como que te, no sé, ¿por qué? ¿Por qué tú crees que, será porque tú andas encadenado por el tiempo en blog? Eso, eso, porque te tiran mucho los viajeros, eso depende, lo que pasa es que, como nos han dado la oportunidad de conocerme, ellos son un paso bajo, los tigres míos saben, el Ewi, Víctor, el Vato, ellos saben. ¿Pero por qué tú crees que es envidia? Bueno, lo que pasa es que a veces uno enviende una imagen, cuando le sufló su vaina, la gente puede pensar que uno es arrogante, que uno, tú sabes, pero no, uno es un paso bajo, uno es un tranquilo, cuando ya se dan la oportunidad de conocer a uno, ellos dicen, no, pero Roy es una vaina que está a otro nivel. ¿Tú entiendes? Cuando tú llegas allá, ¿tú llegaste a estudiar o tú llegaste en busca de un sueño o a trabajar? No, yo llegué a la escuela, me recuerdo yo, y nada, fluyó en la escuela, pero ¿qué pasa? En la escuela yo siempre he sido muy activo, entonces, armé un corillo, entonces lo que hacían los juquiparios, muchos juquiparios, es de ahí que viene la vaina, un poco de vaina, yo reuní un coro, y cojando para mi casa, mi mamá se iba a trabajar, pero cuando ella salía, yo llegaba con ese corrillo, y salía antes de que ella llegara. ¿Tú siempre has sido meneado desde niño? Sí, yo siempre he sido hábil. La grasa, ¿de dónde viene? La grasa viene, ese es de dónde viene, porque como yo siempre llamo en flow, unos panes en ché, yo me dijeron, mira, Roy, pero tú andes con una grasa, tú siempre estás en grasa, y le puse eso ahí, porque antes yo me llamaba, me decían de que, eh, Papi A, Papi A, y Papi B, que viene siendo Víctor Tementel, nosotros siempre, desde que llegamos allá, siempre estábamos juntos, con nosotros aquí hacíamos coro con los Papi Boy, en esos tiempos, de allá, de que nos pusimos ese nombre, pero no ocurrió, entonces, Roy la grasa, hizo más, como más impacto en lo que yo hablaba. Y te quedaste con eso ahí. La industria, ¿de dónde viene todo eso? ¿De dónde tú crees? Eso es algo, algo chévere, como yo siempre iba a rolar a la discoteca, y tengo ese carisma de que la gente, la gente siempre... Como tú te hagas la engracia. Te hagas la engracia. Sí. Yo soy loco con la salsa. Sí, sí, yo sé. Me gusta mucho la salsa. Yo te he ido para allá y para llorar. A mí me llegó a la mano un mix de locomotora, tres mix de locomotora, cuando es el locomotorio que nos estamos pegados, y yo siempre lo ponía. Yo tengo un amigo mío, ella, Matito, ella, que él tiene varias discotecas allá, o sea, donde yo trabajo. Y yo siempre decía que voy a hacer una actividad, y él me decía, no, cuando tú quieras. Y un día yo dije, voy a comenzar hasta el miércoles, por decir, sí, sí, hace dos años atrás. Y me dijo, no, dale. Yo le dije, no, sin interés, sin dinero. Y me dijo, mete, mano. Y la vaina, comencé y la vaina fluyó bacano. ¿Y te gustó y te quedaste ahí? Fluyó bacano y esto me dio la oportunidad. Ahí comenzó lo que es el poquito salsero de Rue de la Grasa, con DJ Clave en ese momento. Y nada, comenzamos fluyendo. ¿Te gusta la salsa o por qué tú darías una oportunidad? No, a mí me gusta la salsa. ¿Te gusta la salsa? ¿Pero tú la bailas también? No, no, no la bailas. Porque tú sabes que hay diferentes salseros. Hay salseros que le escuchan, hay salseros que la bailan, hay salseros que la cantan, hay salseros que saben todos los nombres de la cosa. Yo tengo los salseros, quien la hizo, quien la produjo. ¿Tú eres promotor, pero de salsa? ¿Tú eres promotor en general? No, ya yo me mantengo en general. Pero el que me abrió las puertas fue la salsa. Yo tengo mi corazón salsero lo mío, que hoy en función. No estoy allá, pero la gente está apoyándome. Entonces de ahí conseguí otra oportunidad en Rancho Merengue, de un colito de salsa, VIP Room, que es mi casa también. Que ahí hacemos todas las actividades, todos los paris y todas las cosas. Y entonces hemos ido fluyendo. ¿Tú estás dedicando 100% a eso? ¿O tú tienes tu trabajo? No, yo tengo mi trabajo. Yo trabajo en Nueva York. Yo tengo dos carros de taxi allá. Trabajo en uno también. Y hace sucesivamente. Roy, ¿este viaje te trae a traer negocios para acá, inversiones? ¿O ya estás en esos planes? No, estaba en esos planes porque yo, como vine, mi esposa vive aquí. Ok. En Puerto Plata. Tenía un par de meses que no venía. Viene para acá, dame un risorcito. Claro, claro. Involucra a mi mamá. Allá, mala, para allá. Llega ahorita. Tengo que ir a buscar al aeropuerto. ¿Tú sabes, la doña? ¿La familia? ¿Qué es tan importante? No, la familia es importante. Mi mamá, tú sabes, el plato es fundamental. ¿Sí me entiendo? La amistad, yo siempre fluyo con la amistad y las cosas así. También es muy importante. De Monteplata, ¿qué hace lo mismo que tú? Bueno, se puede mencionar, dale, pásalo, pero dale, pásalo. ¿De dónde es el que dijo que dale, pásalo? Dale, el escritor rey. El escritor rey. Pero yo lo conocí aquí. Pero no se puede mencionar. Tú sabes que yo creo que es irme haciendo ese baile porque si viene para acá a investigar, lo va a investigar, ya tú sabes. Bueno, yo que no puedo hablar para sola. No, no, yo no conozco más gente, ¿no? No hay más. ¿Y cómo tú te llevas con él? No, mi hermano, ahorita me escribió que me cuidara, que la delincuencia, ¿tú sabes? Sí, 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 no, yo siempre ando en flores. Pero hasta en la patronale, ¿cuáles son, aparte de ti, cuál es el viajero que más gata? ¿Quién más gata? Sí, cuando están en la patronale, el 19, porque ustedes duran, cuando ustedes vienen, ustedes duran pisado, ¿eh? Bueno, en esa actitud yo no te puedo decir quién es más gata porque yo no ando, ¿tú me entiendes? ¿Por qué tú gatas más que todo? No, 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 es imposible. Imposible. Cuando Davey Mateo está aquí, Davey Mateo se bota. Lo bota, lo cuesta. ¿Gata más, gata más? Davey, Davey, Davey un sádico. Y es bueno, ese pan es bueno. Manolo, Manolo, de lo que me gata. Manolo, de lo que me gata. ¿Puede, puede, Manolo? ¿Manolito? ¿Manolito? Manolito, Manolito, de lo que me gata, Manolito. Se abre como un beta. ¿Y Leo? Leo. Leo lo bota por votarlo. Yo tengo que votar controlando a Leo. Pero la gente de todo ello que tú me estás mencionando, ¿por qué es que la gente se enfoca en ti? Yo te digo. ¿Será por el pecho abierto? ¿Será que tiene el caballo bueno? Es que la gente piensa que seguro que soy arrogante. Y dice, ¿y qué muchacho? Y eso llama la atención. Y eso llama la atención. A veces la gente no da la oportunidad. Pero no. Ellos saben que yo soy una gente bacana. Amando a mi pueblo todo el tiempo. ¿Ustedes tienen deba? No, no se puede decir deba. Lo que pasa es que no tienen la oportunidad. Pero cuando ellos le llegan, ellos dicen, no, el chamaquito bacano. Porque a mí me ha llamado muchísima gente allá y yo le doy mi mamá amiga. ¿Con qué viajero tú no te llevas? ¿Con qué viajero yo no me llevo? No, yo me llevo con todo porque tengo fluido. ¿Con qué viajero tú no te llevas? Sí, hay uno, dos, tres que seguro no me llevo. ¿No te llevo un coro? Sí, pero yo me llevo bien con todo. Tú ves cuando uno está aquí, uno fluye. Claro, no, no. Cada vez que tú estás aquí, tú haces un coro de salsa en el 77. ¿Lo vas a hacer ahora? Tengo que hablar, tengo que hablar de eso. Como yo vine de previsto, no... No viniste a eso, tú viniste a compartir con tu familia. Sí, bueno, me gustaría. Nosotros siempre hacemos una actividad ahí. ¿Qué tan importante es la juca en ti? Porque tú siempre andas con la juca. La juca, bueno. La juca es como un adorno más que uno le pone para cuando uno está bebiendo. Tú siempre, los tigres dicen, si Roy no anda con la juca, ese no es Roy, eso es mentira. No, y resaltar, la primera juca que llegó a Monteplata la traje yo. ¿La verdad? La primera juca que llegó a Monteplata, a Monteplata. Cuando comenzó la vaina de la juca, fuiste tú que metiste a los tigres, a Fuma Juca. Bueno, yo traí la primera juca aquí a Monteplata. Sí. Cuando eso, el parque se ponía encendido. Ah, pues eso hace mucho. Eso hace mucho. Hay virgencita en la alta gracia. ¿Qué alinco ahí fue? Hay el alinco. Ese parque estaba encendido y yo venía con una juca envenenada. No digo envenenada, sino que estaba tirando mucho humo. Sí. Y me recuerdo yo que me dice Inal. ¿Cuándo tuviste algún problema con la policía? No, cuando eso no, cuando eso no. Me dice Inal, yo no sé qué es eso, pero yo quiero de eso. La juquita. Primera vez la juca en Monteplata. Ay, pero yo no sabía ese código, ¿no? Porque la juca se vino a pegar ahorita, pues. Sí, sí, no. Porque si tú me estás hablando de la linco, y la juca ahora se vino. 2008, 2009, por ahí. Yo estaba niño, yo no pensaba, está en el mundo ahora. Esa juca. Pero no soy adorador, no. Ya que tú viniste para acá, ¿cuándo es tu pareja? ¿Qué tan importante es tu pareja? ¿Piensas en tener hijos? No, parte fundamental, porque es un complemento, ¿tú sabes? ¿Lama, 100%? Claro, claro. Estoy casado. Bueno, pues, ya viene, viene un... Estamos trabajando overtime para eso. ¿Quién puede trabajar eso? ¿Tú tienes? Sí, yo tengo uno. Ok. Llamas a Alvin Roy, tiene 12 años. Un hombre ya. Ya un hombre. Sí. Roy, tú sabes que eres una persona que siempre ha aportado y siempre ha dicho la verdad. Yo me recuerdo que cuarentena, tú te entraste en un like, y la gente llama a Roy, llama a Roy. Por eso que yo te estoy diciendo, porque la gente siempre con Roy, con Roy, viene muchísimos viajeros. David de lo bueno, Lewy de lo bueno, también. No, Lewy, mi hermano, Lewy. Y los otros que me quedan, por ahí, son buenos. Pero ellos se enfocan en ti, y por algo es, ¿tú me entiendes? Me parece que tú gastas más que ellos. No, seguramente ellos son más bajo perfil que yo. Como te digo, seguro ellos son más bajo perfil. Yo soy más extranpótico, más... Me llevo mala atención. Pero no, por eso yo tengo que gastar más que ellos. Cuando tú no estabas casado, cuando tú andabas Roy, ¿cuántas mujeres te pegaban diario? Tú sabes que yo... No. ¿Te mantenía bajo perfil? Yo me mantenía bajo perfil. Yo siempre he sido un hombre tranquilo. Sí, yo siempre he sido un hombre tranquilo. ¿No tenemos la mujer ahí? No, no, yo estoy, para lo que tú digas. No, podemos seguir fluyendo. ¿Qué mejor amigo tuyo? Mi mejor amigo. Mi mejor amigo. ¿Qué te puedo decir? Yo tengo varios amigos. Ahí está Lewy, Víctor Dimentel. No, pero de aquí, de aquí, de Montepalda. De aquí, de Montepalda. Estamos en Elio City. Y aquí de Montepalda es donde yo vengo. Mi hermano, para raro. Siempre anda contigo. Siempre está ahí. ¿No me entiendes? Siempre anda contigo. Es tuyo de verdad. Sí, yo no. Cuando yo vengo aquí, ese es el hombre mío. ¿No me entiendes? Pero tengo varios amigos. Ahí está Lewy, Monclu. Ahí está el mismo Víctor Dimentel. Tito de Yabú. Son gente que siempre están ahí con uno. ¿No me entiendes? Yo me llamo por mil horas y ellos siempre están ahí al cien. ¿Cierto? ¿A ese que yo sé cada vez que está aquí? Sí, no. Bueno, yo vengo siempre a él lo busco porque ya no lo tenemos. ¿Se crian un mundo fuerte? Desde el 2006. 2006, 2008. ¿La travesía más dura que tú hiciste? Que tú dices, ya, yo hice eso en serio. Algo, ah, cualquier cosa. Travesía. Pero aquí o allá. Allá, puede ser aquí o allá. ¿Sabes cómo? Ya me van a matar. Una vez nosotros, ya no. Cuando nosotros comenzamos a viajar. Sí. Al principio. Nosotros nos fuimos. Nosotros veníamos a pie. Nosotros andábamos una pa' solita, Rulay. Y nos fuimos una vez pa' Boyaja. Tú sabes, Rulay. Entonces, el que nos llevó, se fue. Nosotros tuvimos que bajar pie. De Boyaja pa' Montepalda. El que lo llevó, lo pasó. El que nos llevó un carro. Tuvo que venir. Y nosotros nos llevamos Rulay, ¿verdad? Y tuvimos que, y después la noche. De Boyaja pa' acá. De Boyaja pa' acá. Siendo viajeros, oye, de Boyaja pa' acá. No me incite la verdad. No fue el 2006, recuerdo yo. 2006. Bajamos otro campo. Y no encontramos una bola. Y no encontramos nadie. Y no andamos con teléfono ni nada. Bajamos Víctor Wander. El nivel parcial. Y yo, caminando. Te voy a, como a las 4 de la mañana. Juan de Evangelico ahora. Sí, Juan de Evangelico. Es de mis amigos de mi infancia. Es bueno, de verdad. Es bueno. La fama, ¿qué tan importante? La fama. No la fama, sino las relaciones que tú hagas. Porque tú no vas a cenar de una fama y no tienes relaciones. Porque cuando tú tienes relaciones, tú te puedes mover por muchos lados. ¿Me entiendes? Tú puedes llamar aquí. Resuelveme allí. Y la gente puede fluir contigo. ¿Me entiendes? Tú ya vas a guardar el sitio. Y si tú tienes relaciones, porque hay gente que tiene fama y nadie lo conoce. No, claro que sí. Y hay muchísima gente que tiene fama y no. ¿Y se le da brega o no conoce? Se le da brega. Tú me entiendes. Tú lo conoces por el momento. ¿Tú eres el viajero que tiene más dinero? No. ¿O el que anda más prendado? No. El que anda con más flow, sí. ¿Y el que anda más prendado? Porque yo no puedo viajar. Pero aquel no tiene ganas de prendado. Ahí está chiquito. Manguilón. ¿No los viajeros? Los tigres andan duros. Lewy, Lewy anda de banda. Lewy está en apartamento. Ven así. No, Lewy. Yo ando Lewy. Lewy está ligado. Está ligado. Lewy está ligado. Y el pajado allá. Yo no veo más. Yo voy a comprar un Lamborghini ahora, Lewy. Es el relato. ¿Ya tienes que entrevistar a Lewy? ¿Un Lamborghini? Lewy, Lewy. Coño, yo me voy para aquel lado. Por la muerte México, por lo menos. Pero Lewy está trabajando duro, eh. No, no, Lewy no le baja. Sí. David Mateo es ese que yo tengo muchos contatos. ¿Cómo se sabe? Sí, no, David Mateo. David Mateo me dice. ¿Qué quiere mucho, David Mateo? Tiene un Tesla, él. Sí. Sin temor a equivocarme, yo creo que David es el más rico del coro. ¿Es verdad? Sin temor a equivocarme. Yo creo que está haciendo un apartamento para ir para Punta Cano, ¿no? Algo así. David está controlando. Hasta en México está corriendo a David. Sí. Sí. En el carro que yo soñé toda la vida. Un Roll Roy. ¿Estás imaginando un Roll Roy? Y yo pasando aquí en enero, un Roll Roy. Ahí se ve la que te prende. Ahí se ve la que se llena. Ahí se ve la que se llena. Se llena de odio. De odio se llena. No, no, pero Dios proverá. Nosotros siempre estamos fluyendo y estamos trabajando para eso. Una pregunta. Una pregunta pintoresca, David. ¿Tú criticas mucho la fiesta de... ¿Cuál? ¿De los viajeros? ¿Por qué? Dime por qué. ¿Que yo la critico? Sí. No, no. ¿Hubieron unos comentarios que tú hiciste? No, no, no. Yo, no, yo, no. No, yo, no. ¿Hubieron unos? No, yo, no. No. ¿Qué te digo? No, ustedes no son de los que hacen bultos. Porque te estaba hablando David bien. Yo nunca te lo he citado a los viajeros. No, no, no los viajeros y no las fiestas de los viajeros. Porque hubo una vez una controversia en la gente que dijo algo y tú comentaste en el comentario. Es verdad. Yo lo más recuerdo. Yo le bajaba todo eso. Yo era un picante, pero él le bajaba todo eso. Pero no nada personal con los viajeros. No, no, no. No nada personal. Tú sabes que uno fluye a veces hace su comentario. Sí. ¿Qué te molesta de los viajeros? Vamos a cambiar la cuerda. ¿Qué te molesta de algunos viajeros? ¿O de mí? Más o menos. No, no. Más o menos porque tú estás en el bulto. A mí me molesta de los viajeros. ¿Qué te digo? El bulto. Pero eso es normal. ¿Para qué tú le llamas bulto? El bulto en el sentido. Cuando ustedes bajan eso. Bajan 20 mil pesos, decir verdad. Y ustedes alteran la cuenta. Y dicen yo gasté 50. Ya. Es válido eso. Ahí es. Pero no nada, no. No, los viajeros están todos fríos conmigo. No me metes. No, no, no. No me metes chiste con ellos. No, no, no. Porque tú ahora tienes un canal que puedes educar a muchos muchachos. No, no. Eso ya. Y se han puesto ya para ellos. Mira a Lesbio haciendo. Mira a Debbie también. ¿Tú me entiendes? Ya. No, no, no. Es así. ¿Qué importante es que un viajero haga para ti? Lo muy importante es que un viajero. O su familia. Que ponga bacano su familia. ¿Está bacano la familia tuya? Toda la familia mía está bien. Vive, come. Está bien. Está bien. No somos ricos, pero estamos trabajando. Yo no necesito riqueza. Yo no necesito estar en la pared. Mira, yo te vi allá con Sabino Timbalante. Lo llevaste para allá, pues. No, Sabino. O le diste un par de fiestas. Sabino llego allá y tuve la oportunidad. Le compraste unos timbales. Mangamos unos timbales para hacer una actividad. Y él fluyó, pero él después tuvo que irse para conseguir un mejor trabajo. Y se fue. Para Orlando, yo creo. Está bien. Buen muchacho. Bueno, bueno. Es bueno. Es bueno. ¿La gente ha interpretado todas buenas? Hay, hay entre dos. Hay muchas dobles caras y muchas vainas, pero hay bueno. Hay muchas dobles caras. Uy. No sé dame uno. Uno, ¿qué te mencionas? No le voy a dar fama, no. No le voy a dar fama, no. No le voy a dar fama, no. Hay mucho. Hay mucho. No le voy a dar fama. ¿A ti te critican mucho también? O sea, que yo vivo en la palestra, eh. Tú sabes, me vivo codiando con la gente. Vivo haciendo negocios con gente dura. ¿Y le molesta eso? No, pero yo, si me critican, yo sé dónde sacarle y lo cocoteo. No, claro. Pero no, no. Claro que me critican. Tú sabes que cuando uno no hay medio, lo mismo yo igual que tú. A ti, cuando tú vienes aquí, que vienes con el flow, te critican filas. A mí me critican por eso mismo. Yo creo que la gente liga la personalidad con la arrogancia. Yo tengo mucha personalidad y a veces paso de arrogancia, pero nada de eso. Claro. Porque yo creo que es poco que tengo ayuda a la persona. Claro. Y una gente que sea malo no ayuda a nadie. ¿Qué proyecto tú tienes para ayudar a algunos jóvenes que están metidos aquí en la broma? Esa pregunta está fuerte. Esa pregunta está fuerte. No, no. Esa pregunta está fuerte. No, no. Esa pregunta está fuerte. No, no. No te puedo decir porque yo nunca has jodido con eso. No, tú no has jodido, pero para tú tener un medio que está cogiendo fuerza, gracias a Dios, que Dios te lo bendiga, tú debes coger un poco para ayudar a ayudar a algunos jóvenes y hagan algo. Ya, pero hay muchos. ¿Y quién te ha jodido esto? No, pero yo soy de Monteplata. Yo siempre estoy corriente con lo que pasa con mi pueblo. Yo creo que la mejor de eso es tú mismo, a tu consejo, a ver lo que tú quieras, a lo que te lleva a eso. ¿Tú me entiendes? Fíjate, por ejemplo, en gente que no consuma eso, o gente que ha consumido eso y se ha retirado, o cómo ha andado, pero hay muchos, sí, muchos. No, pero se puede hacer una vaina para los jóvenes. ¿Cómo, cuál? ¿Tú tienes una? Bueno, pues se puede hacer una vaina de deporte, que hagan cualquier cosa. Tú dices una, que lo saques de ese mundo. No, que lo saques, porque la gente sale por si quiere. Y no hay muchos jóvenes que quieren coger el camino que no es, fluir con ellos. Yo apoyo mucho deporte, sí, pila. Pero tú sabes que esa vaina de esos muchachos en ese mundo, la sustancia controlada, eso. El que está ahí cayó, ahí se jodió. No, pero siempre hay una segunda oportunidad. Hay muchos viajeros que jodan con eso. No, con vaina, con taza, con esto de legal. No, no hay una vaina que ilegal. Bueno, no, no, de Monteplata. Los muchachos de Monteplata que están allá son zanahoria, los que andan trabajando. ¿Tos los viajeros? ¿Eh? ¿Tos? La mayoría, vamos a poner el 95% sin temor de que desbloquearme. Los que andan trabajando y buscando ese dinero. No, porque trabajando, no. Por lo que aquí ellos también los que están ahí, están trabajando. ¿Tú crees? No, no, están robando. Si estuvieran robando, estuvieran precios. Vamos a coger la cámara, vamos a ir para el party. Le damos una puerta. Y vamos a coger para cualquier sitio de la vida. A ver, ¿tú qué me vas a decir? No te vamos a ir. No te vas a ir. Ese trabaja, mañana se no trabaja, mañana se trabaja, mañana. Y allá, si yo llevo con la cámara. ¿Están trabajando? Sí, los tigres están trabajando. Oíste. Están trabajando los tigres. Los tigres están trabajando porque se va para allá. Se va por un sueño. Y se va para poner a su familia a progresar. Y venir aquí a su pueblo a invertir. Pues hay muchos que están invirtiendo aquí. Claro. ¿Tú me entiendes? Y los muchachos que fueron ahora. Los que están allá. ¿Por dónde? ¿Se fue en por dónde? Muchos que fueron por la puerta de México. Los que están ahí trabajando. Fluyendo. ¿Todo? ¿Sí? ¿Todo? Lo que yo sé. Han venido. ¿O tú sabes? ¿Tú hay unos cuantos que no están haciendo más? Yo sé, pero que me da la vaina mencionarlos. Pero podemos ayudarlos. Si tú lo mencionas. ¿Sabes? Si tienes uno en la entrevista a uno de la gente de Lojada. Un empresario de aquí de Belmón de Plata. Yo creo que se te han venido muchos. ¿Te han venido muchos, verdad? Para atrás. Yo otra vez. ¡Fum! Oye, esa vida es fácil. ¿Y tú sin papeles allá? Me gustaría tú que se te dé un chiste, la vaina en el gato. ¿Qué tanto uno sufre sin papeles allá? Te voy a hacer una neta o tal. Que yo la viví. Mi mamá duró 20 años sin papeles. Y nunca le faltó un trabajo. Y consiguió sus papeles. ¿Por allá entró legal? Y entró con un machete. En ese tiempo, 2002. Porque a mí me llegó mi papá. ¿Entró más o menos legal? No, con un machete, pero yo lo podía hacer. ¿No entró en México? ¿No entró por México? No, pero entró con un machete. Yo no podía hacer los papeles. Pero, mi mamá, la mujer cristiana, la mujer confendió. Yo le dió la oportunidad. Pero que allá no hay mucho trabajo. Yo veo que... No, allá hay mucho trabajo. Lo que pasa es que la gente no quiere trabajar. La pandemia lo mantenían y se quedan ahí pasando esas moñas. No, la pandemia pasó una moña. La gente no podía salir afuera. Pero, al final de la jornada, allá hay mucho trabajo. Hay trabajo de delivery, hay trabajo de... ¿Qué más? Yo trabajo de lo que más es factoría, que te cojo. ¿Y un mal capellán es tuyo? ¿Quién? ¿Omar, el capellán? ¿Omar, el capellán mío? Él es el hermano del primer hermano mío, Raffi Roy. Sí, mi hijo. Él sabe, Omar, que yo en vaquebol siempre lo he maltratado. Siempre abusé de él. ¿Tienes el lado? Sí, siempre tuvo... Sí, ves, entrevistas de vaquebol. ¿Para querer tragar el... Sí, me lo que le hice yo. Él da jabón a cabeza y le dije, ¿Qué es del lado mío? Yo soy el mejor. ¿El vaquebol? ¿El vaquebol? ¿Qué pasó ahí, Omar? ¿Qué pasó ahí, Omar? No, Omar siempre fue hijo mío. Yo siempre le ayudé. Me decía, juega conmigo para acá. ¿En este viaje cuánto tú vas a gastar? Yo no voy a gastar casi nada, porque yo ando con mi señora. Y la señora mía me encontró el dinero. Ayer estaba allá en el pantalón. Quería abrirme como un vestre. Y me dijo, no. Pero tú llamaste a Pirito. Dale para dónde. Me dijo, Pirito, para que fueran para allá. Pirito, dale para acá. O sea, que mi vecino, ese es mi vecino. Ayer somos vecinos. Cuando vivíamos allá en la charla. Mi vecino a veces, yo tengo que encontrarlo en los sitios y empuñarlo. Él venía para acá. Y de la capital. Dije, cuando yo estuve aquí, y de la capital. ¿Siempre estamos disloqueados? No, seguro tú lo ves mañana. No, mañana. Vamos a fluir a ver si... Voy para allá, me lleno el tanque de la copa. Y hablamos después. Yo siempre le pongo sufiado, Pirito. Bueno, Pirito, lleno el tanque. ¿Cuántos que traes vos? Vos lo has ido de acuerdo. Mañana yo lleno el tanque. Déjela. Usted olvida. Le pongo el pedido. Y yo le pongo, Pirito. Le pongo, Pirito, dale, ve. No, Pirito, es mío. Una vez como a las 11 de la noche, toda la bomba cerrada, yo sin gasolina para acá a buscar. Llame, Pirito, Pirito, mándame abrir eso, que necesito gasolina. Pirito llamó al hermano de Osiris, que trabaja allá. Ve, ábrale, échale gasolina, llene eso. Y hablamos después. Te leemos eso todavía, Pirito, pero tranquilo. Tú mi vecino. ¿Cuánto tú tienes en cadena? ¿En cadena? No. ¿Qué? Unos 6,000, 7,000 dólares. ¿Y los pájaros? ¿Y a dónde te tiran? ¿Los pájaros? Ey, los pájaros son míos, porque ellos fluyen. Ellos ven en el tigre, pero quedamos siendo amigos. Pero a ellos me gustan los que están con ellos. Porque ellos son bacanos. Al final de la jornada. ¿Es verdad que le buscan mujeres a los tigres? ¿Eh? ¿Le buscan mujeres a los tigres? Sí, le buscan mujeres a los tigres. Bueno, tú eres amigo de ellos, ellos fluyen contigo. ¿Cuándo tú te buscas un par de esos? ¿Cuándo yo me puedo buscar un par de esos? Eso depende, pero en mi actividad de NOVA, yo ahí rondo como a veces mil cientos, mil, depende como... ¿Una noche? Una noche. ¿Tú ya llevó a Bartita como promotor? Sí, claro. ¿A quién? Yo llevé en estos días a Astruval, muy duro a Astruval. Llevé a Astruval. Llevé a Súper Nuevo. Se quedó allá y Súper Nuevo. Cierto, el menú está haciendo la vaina. Hace un buen show. Claro, es duro, pero se quedó. Se quedó una mujer, se quedó. ¿Se quedó allá? No, no, no. ¿Y por qué? ¿A la vi le gusta la juca a la vi? ¿A la vi? Sí, pero a mí no. ¿Tú tienes algún inconveniente con Manolito? Fue Manolito. ¿Manolito? No recuerdo Manolito. No, Manolito es mío, pero que priva mucho. ¿Priva mucho, Manolito? Pero es mío, mío, porque él es la de Corotra, está estudiando con mi hermana o así. Manolito es muy perreón. ¿Le gusta el perreón, Manolito? No sé si ha dejado eso, pero sí. ¿Y con el vato? ¿Cómo tú te llamas con el vato? Es mío. Mío, mío. Humilde el vato. Mío, claro. Su esposa, Vanessa, claro. Su entorno es mío. ¿Y Legui? ¿Cómo te traes Legui? A Legui yo lo he tratado, pero no lo diga así 100%. Bueno, yo me llevo bien, lo atracan. Siempre lo atracan a Legui. Siempre lo atracan a Legui, no lo de aquí. ¿Y por qué es Legui? Es una vez, ¿cuándo? Cada vez le pasa algo a Legui, si no le defiende una valla. Siempre diga que Legui... ¿Legui siempre le dedica un drama a Legui? ¿Legui siempre le dedica un drama a Legui? Pa' mí es él que mata a hacer eso, es para... ¿Pero sabes que él se ha comentado eso, que él se mató a hacer un otro rollo? Claro, para estar en el show de la gente, de que sí, sí, sí. ¿Tú crees que Legui le gusta a tener la paleta? ¿Qué hablen de él? Porque Legui anda con vehículo exótico aquí. Sí, a él le gusta que hablen, a Legui le como que le cita eso, que hablen. ¿Qué hablen de él? No, igual que a ti, si tú pasaste por ahí, ¿tú sabes cómo es que tú pasas? No, pero yo no me voy a decir que Legui siempre va a un mañito, un mañito, un mañito, ¿tú me entiendes? ¿Tú no sabés que el Pimentel? Eso no lo puedo decir su mamá. ¿Seguro? ¿Es el alto? ¿Es el alto grande? No, no, un chiquito. Eso no lo conoce su mamá. ¿Y el necio Pimentel, tú lo conoces? Claro, y cuando vino aquí yo subí un video, que está gracito y magna, ya tú sabes. Háblame de Gustavo. Gustavo, ese es vendiendo ropa, está Gustavo. En Instagram, en República Pile Valle. Gustavo, Gustavo es manager de los negocios allá. Gustavo Pimentel, ¿no? Es el alto. Es Víctor y Gustavo son hermanos. Pero quizás tú lo conoces cuando tú lo ves. Háblame de Chiquito, de Lauri. ¿De quién? De Chiquito, de Lauri, de Manguilón, ese coro. ¿Y alguien de Manguilón? Manguilón, yo sé. El alto es como que es Preta. Preta fácil. ¿Cómo se llama ese? De Lauri, Preta fácil, de Chiquito. Sí, pero él tiene otro apodo. ¿Eh? Él tiene otro nombre. ¿Cómo tiene otro nombre? Chiquito, que le decimos. ¿Qué es lo que es con ellos? No, es bacano. Yo creo que anoche estaba en cacao, creo que. ¿Te ha prestado él a ti? No, no, yo no jodo con eso. No tengo espíritu ahí. No, no, no. Ese es mi papá. Yo me decía, tengo que abrir. ¿Quién Manguilón, tú? ¿Qué es lo que es con el Manguilón? No, no, no. Mi hermano, Manguilón. ¿Cómo es trabajador? Yo trabajador, pero como que no son de mi círculo. ¿O tienen que tratarlo, esa gente? Esa gente son buena. Son buenas, yo lo sé. Háblame, yo lo que tú me digas, como tú estás en las redes, ¿qué ajo va a tener la fiesta de Luis Martín en el 7-7? Ahora este martes, 26. ¿Vas a romper? ¿Vas a romper? ¿Tú vas para allá? Estoy amarrando ahí a ver si voy para allá. ¿O tú te vas? No, yo no sé a dónde me vaya. Le voy a hacer los tigres que me reúnen en el chat, le voy a decir que me reúnen en el pasaje. No te pindes tan humilde, que por eso es que la gente se llena contigo. ¿Tú, amigo mío? Tú vas para allá, tú deberías hacer una vaina. No, yo voy. Yo no soy reconocido, y aquí yo voy. Tú tienes que hacer una vaina, hacer los videos, los tigres. Yo voy, yo voy, yo voy. Yo voy hasta allá. Deberías ir con la cámara, hacer los videos, poner el flow. Supuestamente el 19 de enero usted tiene que bajar y viene el alfa el jefe. Toño, le di esta premisa allí, no sé si puede decir, pero supuestamente por eso dije. No. El alfa el jefe. 19 de enero. No, yo puedo, yo puedo. Si ese día tú gastabas 100 mil pesos, vas a gastar unos millones de pesos. Yo puedo colaborar con esa noticia. Yo puedo amarrar a mi gente y decirle, ve acá. Pero qué, qué te indica tú tienes. El alfa, el jefe. Tú crees que es de aquí. Yo no fallo. Puedo fallar en esta, pero no fallo. Esa premisa es fuerte y dice, tú vas a poner a los viajeros, tú vas a poner a los viajeros que compres vuelos desde ahora. Enero, oye, enero va a estar feo. No, pero la 3 en Adonis, enero va a la alfa. No, pero el alfa está cobrando un dinero fuerte, oye. Eso es lo que se rumora, supuestamente. Ah, pues yo voy a tener que ir a un pagani, porque si el alfa viene para acá, va a poner ahí. No, no, yo no. Lewy, que manda un pagani. O sea, que le voy a ir a un vehículo exótico. Lewy, que solamente gasta con su entorno. Que no es adigoso. ¿Cuál es el viajeros más adigoso? Que le gusta nada. ¿Más adigoso? Adigoso, que un problema tú te hace acá. Sí, sí. ¿Cómo se hace 2000? ¿Cómo se hace? Lewy, puede ser uno de ellos. Lewy no sabe decir que no. Lewy tiene ese problema, no sabe decir que no. Si tú vas con cualquier problema. Si lo encontraste ahí, ahora es el tirate, puede ser que te vayas. La primera vez lo encontraste ahí, puede ser que no. Lewy, tampoco sabe decir que no, pero Lewy es cabullido. Escabulle. Yo creo que Manolo. Manolo sí tú. Y tú que no me dices que Manolo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo veo como un muro, por lo nada, una personal. Mira. Pero tú sabes que anda mucho el vato. El vato yo estoy aquí, el vato me llama. Dale, vente. Ya vamos aquí. Y me lo mandan, sí, por ser el vato. El vato le gusta mucho beber cerveza, eh. ¿Y tú dice que tú hay que beber cerveza novata? No. No, no, el vato. ¿Al revés? No, el vato. De los viajeros, la mujer más celosa, ¿cuál es? ¿La mujer más celosa de los viajeros? De todos los viajeros, del espacio de los viajeros. Ya, que pregunta, bárbaro. ¿De los viajeros, la mujer más celosa? Claro, ¿cuál es? ¿O a cuál controlan más? De los viajeros. ¿Va a decir ahí tú, yo, eh? No, el mío. A ver, y lo controlan más. No, no, no. No, no. Es lo que, y por qué está de David, en esta relegancia. No, David, es un chico que está bajo perfil. Pero. La más celosa de todo eso, porque yo, hay algo, no son todos que vienen con su esposa, pero hay una más celosa. Mira. Y Manolo, habla de Manolo. ¿Va a Manolo? Y Manolito. ¿Manolito? No, la esposa, la esposa no, no, no. ¿No es celosa? Digo, yo no he escuchado nada de eso, no. Manolo sin perder el solo, no. Pero yo creo que los muchachos, los bajos de los muchachos respetan a su esposa. No que son celosos, yo no respeto a su esposa. ¿Tú crees? Sí, y se mantienen tranquilos ahí. No se le mueven, no se le mueven ni a cinco cuadras, ni a tres cuadras. Como usted se oye ese hoyo, tú sabes, yo tengo que estar aquí, como está la mujer aquí, pegado. Pero no que ya son celosas. Claro. Pero para que los tienes celosos. ¿Tú tienes que ver qué puñido? Tú tienes un manejo, ni una fórmula a uno te gana. ¿Eso es lo que pasa? No, esos tigres están todos, los viajeros son míos, ellos saben que yo lo quiero, que tú no la chichas. Pero, tienen que invertir más para acá, cuando ustedes vengan, ahora invertir más, como tal es. No, yo tengo unos solares ahí, tengo unos ahí atrás. Ahorita es una torre, una baile. Eso me está hablando, pobre hijo mío, que quiere que hagamos una vainita ahí. Vamos a ver si sacamos algo del banco y lo tiramos ahí. Mira, yo hace una pregunta. En enero, en enero, quiero traer a Gillo para acá. ¿Qué es tu crees? Oye, vamos a matar. Gillo Sarante. Bueno, anoche estaba con el sorrino de Gillo. Tengo que coger uno de los manillas de Gillo. ¿Dónde la quiere hacer la fiesta? Ahí está el restaurante que está matando ahora mismo el cacao. Tiene el doctor, nada, tres, lo ocho y a cada rato tiene actividad. ¿Está hablando con él a ver si lo traigo para acá? ¿Por qué hombre? ¿Eh? Te va a buscar, que hasta mi mamá va para allá. Sí, el hombre. Te va a buscar. Está hablando con la gerencia y me dijo, nada, que habla, a ver qué lo ve. Te va a buscar. Yo no quiero buscarme, yo quiero que el pueblo coja a Oge. Esto, que es Monteplata. Monteplata va a ser que es la capital, Monteplata tiene que estar a otro nivel ya, amigo. Sí, pero tú sabes que es un presupuesto fácilmente de tres millones de pesos. Sí, es un presupuesto fuerte. Es lo que tenemos los contactos. Lo bueno que tenemos los contactos. Si tienes los contactos, te sale más económico, ¿eh? ¿Cómo entiendo? Cualquier empresario que quiere invertir, que me diga. Si tú tienes los contactos, tú, y yo te pongo una gente que lo traiga, ¿tú vas a hacer ahí? La emergencia. Está bien, no hay ningún problema. Si me pongo los contactos, yo le digo, ¿qué es lo que? Bro. Y lo llamo. Gracias, yo. No, no, esto es conversatorio. No, y en enero venimos con una vainita más picante. Con todos los tigres. Con todos los tigres. Para yo tirarle sus vainitas, sus trapitos, ¿qué es lo que es? Tú eres de ahí, tú eres de aquí. Vamos a hacer como una vaina, como sos colegos. Los tigres, ya, como sos caballazo, y vainitas. ¿El más ruñido? Tú le habrás sentido una vainita así con los tigres. ¿El más ruñido cuál es? ¿El más ruñido? El dinero más ruñido. Sí, no me pongas miedo, viajero. Bro. Ellos hay uno, por lo que vamos mencionar, ahí. Qué duro, ese duro de matar. ¿Tú crees? Sí, duro de matar. ¿Ah? Oye, ese es tan criminal que se mete. Para lo del billar de rojo, eso es la otra. O sea, que le pide mucho. Y él sale ineso, un peso daño. Lo tiene pidiendo y se le cabulle. Él está bullido. Se le mueve. Se le mueve. Ya. ¿Cuál es? Yo mamá dono a payola. Mencioné el nombre, ¿cuál es? ¿Eh? Mencioné el nombre. Michael Yola. Vamos a la segunda parte, la segunda parte, la gente. Bien, te gracias. Vamos a compartir esta entrevista y todos los viajeros, denle para allá. Ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Estupendo. Vamos a. imana